El público que nos sigue a través de la Z-101 en este su programa, Los Sabios en la Z. En el día de hoy, quien les habla, Mayor General Retirado del Ejército de la República Dominicana, Miguel Ángel Cordero, quien es un aficionado de lo que es la ciencia geopolítica del ámbito de las relaciones internacionales, pero no solo eso, es un aficionado de lo que es la vida, la naturaleza y sobre todo enamorado de la familia, donde entiendo que esta emisora es un compendio de todo eso, pero sobre todo de un ámbito de lo que es la familiaridad entre sus empleados y sus colaboradores. Por ello estamos aquí, porque respetamos ese pensamiento que se transfiere como un ADN dentro de un esquema del aparato familia para conocer lo que es el Estado. Teníamos un pendiente con nuestro invitado estelar, Alfredo de la Cruz, sobre el desarrollo del conflicto en el Medio Oriente, y vamos, no hemos ido por otro camino, pero a veces para conocer un camino hay que irse por otro y saber el porqué de las cosas. Entonces le vamos a pedir a nuestro amigo y hermano, Alfredo de la Cruz, que dentro de un contexto lacónico, palco, de unos 10 minutos a 15 minutos, nos pueda decir a ese público que nos sigue, cuál es el origen del conflicto en Medio Oriente, que prácticamente hablamos solamente Israel jamás. Y otra cosa, hablamos, cometemos en la defensa de decir Israel-Palestina, que es un error, porque no existe una región llamada Palestina. Y luego vamos a hablar de eso. Pero Alfredo, vamos a ver cómo tú nos desmenuzas lo que es ese conflicto en el Medio Oriente, y quiénes son los actores principales. Sí, mira, gracias, Cordero. Fíjese cómo son las cosas, señores. Cuando Cordero me dio Geopolítica, por allá, por el año 2013, el trabajo que me puso él fue analizar precisamente a Palestina. Como éramos imberbes en ese momento, cada estudiante debía de analizar un Estado. Cordero me encomendó a mí Palestina, de quiquilloso, porque Estado de Palestina. El primer detalle es que Palestina no es un Estado, porque en la actualidad se tiene, o se acepta generalmente, que los Estados son los que están reconocidos en Naciones Unidas, donde tenemos 193 Estados miembros y dos observadores. Los Estados observadores, que uno de ellos es el Vaticano. En torno al conflicto en el Medio Oriente hay mucha desinformación y hay mucha leyenda negra. Se tiende a relacionar el conflicto actual con un concepto bíblico de hace siglos y hace años, y eso es falso, porque el conflicto actual que hay en Medio Oriente que envuelve ahora mismo a los habitantes de ese conglomerado humano ahí que es Palestina y a Israel, su génesis o su explosión se da, podríamos decirlo, tiene menos de, tiene algo de 100 años y algo, que se da precisamente, o menos, porque si empezamos con la declaración Barfur, podríamos decir que tiene 105, 106, 107 años, pero si nosotros tomamos el génesis como la NAFCA, que es con la creación del Estado Judío, con la creación unilateral del Estado Judío, que podríamos ponerlo, porque, permítame esta disquisición, antes de la declaración unilateral del Estado Judío, existían varios pueblos que se daban cita en esta región de Palestina. Ahí teníamos árabes, teníamos drusos, teníamos los judíos, teníamos diferentes etnias y religiones que coexistían, coexistían desde milenios ahí, sin ningún problema, y realmente los judíos no eran la mayoría, existían cristianos, y todos convivían. Y árabes. Sí, 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 básicamente el conglomerado más populoso era el árabe. No voy a entrar en ese detalle de la declaración Barfur hasta la declaración unilateral del Estado Judío, pero voy a tomar el punto de partida como la creación del Estado. Hasta ese momento, o momento antes de la creación del Estado, la mayor población allí era la árabe. Sin embargo, con todo lo que tiene que ver con la declaración Barfur, con aquella repartición que hizo el Reino Unido y Francia, para después de la posguerra... El acuerdo de Saipicot, el acuerdo de Zebr, Exactamente. En 1917 y 1920. Exacto. Con estos acuerdos se empezó a trasladar judíos de otras partes del mundo hacia esta zona, comprando terrenos, comprándole tierra a los árabes que estaban ahí, y fueron mudándose a esta zona y fueron copándola. Hasta llegar a un punto, con la declaración del Estado Judío, ya había más de un 80% de judíos en la zona. Cuando se declara, se hace la declaración... Naciones Unidas había ordenado la conformación de dos estados, uno para los árabes, el palestino, y uno para los hebreos o el judío. Sin embargo, de manera unilateral, se crea en el año 1948, el Estado de Israel. Bueno, la proclamación... En 1947 sale la resolución... Sí, 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 sí. David Ben Gurion proclama, pero anteriormente, también, después de que las Naciones Unidas reconoce a Israel, la capital, Jerusalén, iba a ser administrada por las Naciones Unidas. Eso se tenía en un principio. No se iba a ser administrada por ninguno de los árabes. Sí, sí, sí. Porque ahí vinculan los hechos históricos, religiosos, culturales. Sí, sí. Bueno, se hace la declaración unilateral del Estado de Israel. Contraviniendo una serie de cosas, Reino Unido se retira de una manera maliciosa, se retira del área, para que pueda hacerse la proclamación del Estado de Israel. Entonces, dada esta situación, lo que para los hebreos es una fiesta, porque la creación de su Estado, después de tantos siglos rodando, para los árabes, y principalmente para los palestinos, es la Nazca, porque es la catástrofe. Y ellos no hacen esa celebración, porque fueron expulsados, obligados a irse de ese lugar, más de 700 mil personas. Alfredo, escúchame. Es bueno hacer un poco de historia y aclarar de que como resultado de la Primera Guerra Mundial, precisamente Reino Unido, jugó una carta impresionante en lo que fue la conciliación para, de una serie de etnias que estaban en las zonas, entre ellos estaban los árabes y los judíos, que eran los más prominentes. Pero, jugó una carta político-estratégica fundamental, en primer lugar, buscando que, porque debemos recordar que el Medio Oriente estaba en posesión prácticamente del Imperio Otomano. Y que esa Primera Guerra Mundial iba, precisamente, con el objeto de debilitar, en ese ámbito, al Imperio Otomano. Entonces, ¿qué hace Reino Unido? Reino Unido, en el 1916, en el 1915, le hace una propuesta a los árabes, que en el IFE, sobre la creación, en ese espacio, de una nación árabe. Pero no le habla de un Estado árabe. De una nación árabe. Pero, en el 1916, llega un acuerdo con Francia, que es el acuerdo Saico-Picot, mediante el cual, se van a repartir, una serie de territorios, entre ellos Siria, Mesopotamia, y todo eso. Perdón, golero, casi siempre se menciona solo a Reino Unido, y Francia. Pero la verdad es que Rusia también estaba. Lo que pasa es, a Rusia le tocaría, lo que es Turquía ahora. Lo que pasa es que, como estalla la Revolución Bolchevique, y derrocan al Zar, no se materializa, que es Rusia, tomar el control, el Imperio de los Zares, tomar el control de la Anatolia. Que eso no se menciona por lo general, pero era tripartito, era Reino Unido, Francia, y Rusia, la Rusia de los Zares. Pero Rusia, no pudo materializar, porque estalló la Revolución Bolchevique, y entonces sí se materializó. Pero, pero ahí voy, precisamente, en ese momento, como resultado de la, guerra, interna, rusa, Rusia no tenía ese poder. No. Porque estaba en conflicto, precisamente, interno. cambio de sistema, de una monarquía, precisamente, a un esquema, donde, ellos buscaban, los Bolcheviques, tener el control, y no podían inferir, en lo que fue el ámbito, de la Primera Guerra Mundial. Pero, como decía, en el 17, el acuerdo, Psycho Picot, entre dos potencias, Reino Unido, y Francia, para repartirse, había un acuerdo, pero, un tercer acuerdo, en 1917, que fue, el acuerdo, de Arthur Arford, el acuerdo, Arford, Arford, que era un ministro de exteriores, de Reino Unido, precisamente, donde le prometieron, a los sionistas, a los sionistas, ni siquiera un estado, de, de, judío, le prometieron, precisamente, en una carta, que le envían, a, a los, al representante, de los sionistas, y hay que, tomar en cuenta, que el sionismo, surge, bajo el pensamiento, de tres personas, eh, uno llamado, Moisés, Moisés, con su obra, Jerusalén, y Roma, eh, otro, Keiner, y, pero el más connotado, Teodoro Herz, Teodoro Herz, que escribió el libro, el estado judío, ser padre del sionismo mundial, es el más conocido, y te estamos hablando, de los años, de 1873, entonces, ese pensamiento, de Teodoro Herz, fue el pensamiento, que más caló, en el sionismo, y, en base a eso, hubiera un movimiento, de protesta, cuando, gana ya, los aliados, la primera guerra mundial, al Reino Unido, le consignan, precisamente, esa parte, ahí, de Medio Oriente, para que administre, esa caldera étnica, ese caldero étnico, donde estaban confrontados, árabes, y judíos, entonces, fue tanto, la vida difícil, que le hicieron los judíos, a los británicos, que tuvieron que ceder, y darle una parte, y posteriormente, cuando vienen los momentos, sionistas, y, bajo guerra, y luchas internas, logran, y consiguen, la resolución, creo que la 181, 181, 181, de 1947, de 1947, que, precisamente, esa resolución, aprueba dos estados, uno judío, y otro árabe, pero que resulta, que no le interesaba, a una serie, de potencias regionales, de las inmediaciones, Arabia, Sudí, Jordán, y Egipto, la generación, de otro estado árabe, ahí, sino que querían, posesiones, para ello, y fueron los primeros, no fueron los judíos, que se opusieron, a la creación, de un estado árabe, no, pero no en territorio, palestino, porque ya, Palestina, no existía, en ese entonces, no existía, y luego, en otro programa, vamos a hablar, sobre el origen, del término, y quien en realidad, es el heredero, de ese término, pero, es bueno, señalar, precisamente, que, ese conglomerado humano, que estaba ahí, los más gananciosos, fueron los judíos, porque se impusieron, a través de una conceptualización, de un pensamiento, que fue madurando, y que no pertenece, a todos los judíos, porque hay judíos, que son antisionistas, pero, síguete desarrollando, Alfredo. mira, eso es, interesantísimo, lo que tú planteas, sobre, porque, a veces la gente, piensa, que en Israel, todos son judíos, no, de hecho, hay un problema, con la concepción del estado, como judío, porque es un estado, confesional, en Israel, habitan, católicos, o sea, cristianos, evangélicos, drusos, de hecho, los drusos, sí, árabes, hay israelíes, árabes, israelíes, árabes, la gente no lo cree, sí, hay israelíes, ciudadanos israelíes, que son árabes, pero, hay drusos, que es otra religión, y esos drusos, hicieron un acuerdo, con el estado israelí, y ellos defienden al estado, pelean por el estado israelí, y son, pero ahí mismo, es donde podemos, concebir e identificar, lo que se llama, el criterio de identidad nacional, que como decíamos hace un rato, si tú te identificas, con el espacio geográfico, te identificas, con una cultura, tú peleas, por esa cultura, ya tú eres parte de esa, eres parte de esa, eres, eres, te sientes, perteneciendo, sí, y es lo que tú planteabas, ahorita, es que con un tema, entramos a otro, y es necesario, entonces, ¿qué sucede? Luego de la declaración unilateral, del estado hebreo, viene el desastre, que ocurrió allí, y como tú bien decías, no querían entrar, porque esos son detalles, que se complican un poco más, quería pasarle por encima, entonces, viene que pueblos, o sea, otros estados de la zona, no tenían tanto interés, en la creación, del estado palestino, y de ahí es, que viene precisamente, que se dan, en esas condiciones, que son aprovechadas, por Israel, ahí tenemos, la guerra de los Seidía, tenemos, una serie de conflictos, que se fueron dando, en los cuales, Israel pudo vencer, a estos países, en asociación, alguna vez, Siria y Egipto, otra vez, Jordania, y bueno, Israel se impuso, pero en el último, de estos grandes conflictos, Israel se dio cuenta, que solo por las armas, no iba a poder imponerse allí, y eso lo obligó, a acercarse, obviamente, sobre, bajo el paraguas, de Estados Unidos, a acercarse a actores regionales, importantes, como Egipto, y ahí es que viene, que Israel firma, el primer acuerdo, con un país, árabe, y es el que firma, con Egipto, con el cual le devuelve, el Sinaí, y ya, tú cubres ese flanco, de tu geografía, pero, porque, ya ven una realidad, que hay, y me parece, que fue la señora, esta, Meyer, que se dio cuenta, de esa situación, que se daba, que ya no solo, era por miedo, sino que había que ser, más estratégico, entonces, ¿tú crees que Arabia Saudí, esté montada, en ese mismo, rol, pensando, como pensó, Egipto, en un principio, de no atacar, sino, de ser favorecida, con la fortaleza, de un enemigo, eso es, eso es, eso es correcto, no solo, no solo Arabia Saudita, está documentado, y hay información, documentada, de, que desde hace años, varios estados monárquicos, de esto del Golfo, están en asociación, con Israel, por debajo, de hecho, porque tienen un enemigo común, que es la República Islámica, de Irán, un enemigo formidable, en aquella zona, y entonces, y recuerda, recuerda, que el enemigo, de, de, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo, entonces, Israel tiene acuerdo, underground, con estos países, donde le suministra inteligencia, y le suministra, tecnología, con la cual, estos países, tienen información, de primera de inteligencia, de los pasos, que dan sus adversarios, de hecho, este, este ataque, de octubre, del año pasado, se da precisamente, en momentos, en que se llevaban negociaciones, y estaba muy avanzada, para, los acuerdos de Abraham, bueno, está dentro del acuerdo de Abraham, pero Israel tenía, conversaciones avanzadas, con Arabia Saudita, para llegar a un acuerdo de paz, y establecer, representantes diplomáticos, que pasa, pero eso, eso era parte, de los acuerdos, de Abraham, aparte, de, de los acuerdos, que ya se habían logrado, con otros, estados del Golfo, sí, 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 lo que pasa, es que, en la administración, Trump, se aprovechó, ese tejido, que había, ya, lo que era, todos estos países, de la monarquía, ya, compartían inteligencia, con Israel, había, un intercambio, incluso comercial, con estos, de estas monarquías, lo que hacen, los acuerdos de Abraham, en la administración, Trump, es, tratar de organizar, un todo sistematizado, es decir, fíjate, que, se establecen, relaciones diplomáticas, con varios países, que tú, en otro tiempo, no te lo imaginabas, lo que pasa, es que, entonces, el pueblo palestino, se está quedando, como realmente, era, yo no sé, si hablar de palestino, o hablar de árabe, ¿por qué tú hablas, de pueblo palestino, existe un pueblo palestino? No, lo está dudando, es que, es que precisamente, eso era que te iba a hablar, es que tú eres peligroso, porque era eso que te iba a hablar, te digo, no sé si decir palestino, o hablar del árabe, porque el conflicto, el conflicto árabe, israelí, ¿sabes por qué te hago esa pregunta? Porque, normalmente, hay que tener en cuenta, lo que son los gentilicios, claro, ¿de dónde tú eres? ¿de qué país tú eres? Oh no, republicano, dominicano, dominicano, porque hay un espacio geográfico, llamado, república dominicana, si tú naces, y, en Alemania, por el, yus sanguini, o por el, yus soli, tú eres alemán, ahora, los árabes que nacen, en Sinjordania, ¿cómo se llaman? Fueron interesante, ¿cómo se llaman? Los árabes que nacen en Sinjordania, porque Palestina es un estado, Sinjordano, los que nacen en Gaza, en el territorio de Gazatí, entonces, yo me hago la pregunta, cuando oigo hablar el pueblo palestino, ¿dónde diáñe viven los ciudadanos palestinos? Si no hay una región que se llame palestina. Desde el punto de vista del derecho internacional, Palestina es un estado de derecho ilimitado, no existe, es que no existe como estado. No existe en la conformación de estado conformado, en los 193 que existen en Naciones Unidas. Fíjate, Alfredo, y es para edificar a nuestro público, porque lo que aquí decimos, debe tener una base científica, y sobre todo una base legal. Si no existe el estado de Palestina, y no existe la región de Palestina, que fue una región creada en el 135, por el emperador Adriano, Adriano fue el que creó Palestina, como un resultado de hacerle un daño a los judíos, porque Adriano a Israel le llamó Eolia Capitolina, a la parte de arriba está el norte Israel, y en el sur Judá. Entonces, a la parte de los judíos le llamó Palestina. ¿Pero por qué Adriano hizo esto? Porque Adriano era tanto lo que embromaban los judíos a través de la rebelión de Simón Costa. Simón Costa, eran otros los macabeos, pero Simón Costa, la rebelión Costa. Sí, fue que le dieron a la destrucción del templo. Simón Costa. Antiguamente se llamaba Canaán. Sí, pero eso fue a los inicios, porque Canaán era la tierra prometida, cuando Moisés llevó al pueblo judío, precisamente, y que se quedó, no pudo entrar a la tierra prometida, se quedó en Mier y Leche. Se quedó en Beat, murió ahí, no pudo entrar, no llegó a la tierra prometida. Que a veces yo me pregunto, en un programa que me invitaron, sobre derechos humanos, ¿le violaron los derechos humanos a Moisés? Que no le permitieron llegar a la tierra prometida. Está bien, tú eches el pleno con Google. Entonces, Alfredo, vamos a, a, a permitir, vamos a permitir, estamos en pausa. En pausa, una pausa. Vámonos a una pausa comercial, y seguimos con este candente tema, que sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. Nos vemos en breve. El Senado de la República, realizó el taller, importancia de la aplicación, de la ley 200-04, sobre libre acceso a la información, en la continuación de la jornada de capacitación a sus colaboradores, la cual estuvo instruida por el presidente del organismo, Ricardo de los Santos. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, actividad en la que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Halton, fue orador principal, y abordó, entre otros temas, la importancia medioambiental para el crecimiento económico nacional. El Senado de la República impartió un taller de manejo de conflictos a sus colaboradores, dirigido por la licenciada Jocelyn Vásquez, como parte de su compromiso de formación continua en diversas áreas del conocimiento. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 20 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. En otro escenario, el presidente del Senado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en la inauguración de la nueva línea de producción de bebidas del portafolio Coca-Cola, perteneciente a la empresa embotelladora Bepensa Dominicana, acto que estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Cada tarde una batería completa de comentaristas emiten opiniones con la participación ciudadana en el gobierno de la tarde, de 3 a 7, para mantener informada toda la población dominicana y el mundo del diario Acontecer, en una producción general de Bienvenido Rodríguez, por esta Z-101, cada vez más fuerte. Tengo años recorriendo mi país. Me he sumergido en sus aguas. He caminado sus impresionantes playas. He sobrevolado sus inmensas montañas. He disfrutado el sabor de sus icónicos platos y el talento de su gente. Te invito junto a Bans Reservas a vivir esta nueva aventura, conociendo de arriba abajo todo lo que República Dominicana tiene reservado para ti. Disfruta de todos los capítulos que hemos preparado para ti en el canal Bans Reservas. Mira, Claudia, te voy a ir tranquila, que yo te dije que eso funciona. A propósito, gracias. Tú sabes que yo quisiera hacer algo más por mi patria, de aquí tan lejos quisiera ayudar en algo. ¿Y tú no sabías que puedes votar desde aquí? No, explícame eso. Claro, por ejemplo, yo fui con mi cédula y me empadroné. Tú sabes, la gente dice que todos los caminos conducen a Roma, No, pero no. Todos mis pasos me llevan siempre a casa. Ay, mi patria. Me la extraño tanto. Bueno, perdemos tiempo y vamos a empadronarte. Camina. Empadronate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, humo poco, peca o frito, y todo nuestro sabor. Que quisque ya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto. Que a descubrirlo te llama. Dale a los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Gracias. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final, y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de este suyo. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate, por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Ahora puedes escuchar y ver en tu televisión la Z101, en el canal 110 de Claro, y en el canal 90 de Altís, para que veas de primera mano todo el acontecer nacional y mundial. Por la pionera en opinión, mucho más que una radioestación, también es televisión, por los sistemas Claro en el canal. Buenos días, se dirige ante usted el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, aquí en este, su programa estelar, Los Sabios en la Zeta. Hoy, con una serie de temas prácticamente académicos, para que nuestro público precisamente conozca lo que es el inicio, el surgimiento de la polemología de las guerras y los conflictos, que trasciende más allá de lo que es el pensamiento humano, y donde la voluntad muchas veces está subyúdice a lo que son los intereses. En ese sentido, tenemos pendiente llevarle ciertos temas que son de interés social, de interés económico, de interés político, y esperamos que sean ustedes quienes nos digan a nosotros, a través de sus comentarios, qué les gustaría tratar en esta, su nueva edición de Los Sabios en la Zeta. Tenemos pendiente hacer un cierre, una gestar, con el hermano Alfredo de la Cruz, para poder darle paso a nuestro invitado estelar, Pedro Ledesma. Alfredo, queremos que tú nos hagas un amarre, una síntesis, de lo que tú has estado planteando de una manera magistral en tu ponencia. Gracias, golero. Mira, realmente, de una manera sucinta, vamos a tratar de darle paso a los más panelistas. Este problema, este conflicto que hemos visto en su génesis, ha tenido varias estapas. Este conflicto que se gesta con la declaración unilateral del Estado hebreo, luego vinieron los acuerdos de Camp David, donde bajo el paraguas de Estados Unidos se trató de buscar una solución, un acuerdo de paz entre los palestinos, entre comillas, y el pueblo de Israel, el Estado de Israel. Lo que fracasó, luego estuvieron los acuerdos de Oslo, que a decir de muchos, es el acuerdo más serio, el intento más serio, que se ha tratado de poner en práctica para resolver la cuestión palestina, o la cuestión árabe-israelí. Luego, todos sabemos qué pasó, luego vino la muerte del primer ministro israelí, Isaac Rabin, Isaac Rabin, supuestamente por un colono que no estaba de acuerdo. ¿No es tremita judío? Sí, de los ultraconservadores. Luego, más tarde, unos años después, moriría Yassir Arafat, que era el líder de la... El líder, el presidente de la autoridad palestina. O líder de la organización de la liberación de Palestina. O líder de Fatah, que es el partido que lidera el grupo de partidos que forman la organización de liberación de Palestina, y que estuvo al frente de la autoridad nacional palestina, que es un resultado de los acuerdos de Oslo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y aquí es necesario ampliarlo. Luego de los acuerdos de Oslo, que se crea la autoridad nacional palestina, estaba llamado a que la autoridad palestina fuera que gestionara los territorios palestinos frente a Israel. Sin embargo, desde un principio, el Estado israelí apostó a un debilitamiento de la autoridad nacional palestina. Y esto es un error estratégico que facilitó el crecimiento de opciones violentas, como la organización Hamas, la yihad islámica, y otros grupos militantes violentos que querían la independencia del territorio. Y es así que a través de una serie de enfrentamientos vinieron las intifadas, luego vinieron las intervenciones directas de Israel en Gaza, llegamos a una especie de pente ahí. Y llega el conflicto ahora de octubre pasado, cuando un grupo de militantes de la organización Hamas ataca a Israel, uno de los peores ataques, en términos históricos, que ha tenido el territorio israelí. El asunto es que, a la luz de los hechos, para muchos analistas, les muy cuesta arriba entender que Israel fue tomada por sorpresa, tomando en consideración que uno de los servicios de inteligencias más eficaces del mundo son los servicios de inteligencia israelí. Tanto el Mossad, como en su aspecto exterior, como el servicio de inteligencia que tiene que ver con el aspecto interior. Y esto no es coincidencia, que ocurre en un momento donde el gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, apodado Vivi Netanyahu, enfrenta una serie de problemas, de cuestiones dentro del judicial, donde ya su esposa ha sido condenada y él se le presentaron cargos y se está conociendo un juicio. Y ha dividido el país tratando de modificar una ley que vendría a debilitar grandemente la democracia. Y es donde las decisiones de los tribunales estarían supeditadas a lo que diga al Parlamento, a la ANEC. Todo esto ha creado una gran división en el país hasta el punto de que algunos plantean que podría existir esos indicios de los atentados podría haber sido comprendido pero no calibrado en su totalidad la magnitud de lo mismo. Y aprovechando el momento confrontativo que hay dentro del país dentro del Estado y para Bidi poder retener el poder se haya sido un poco ligero en ello. Son apreciaciones de algunos estudiosos del tema pero esto ya están planteando dentro de Israel porque la protesta han seguido que en la posguerra Bidi va a ser apartado del poder y va a tener que responder ante la justicia por los hechos que se le acusaban y por las investigaciones posteriores de este de este atentado tras estemos en la posguerra y a entender de algunos es parte de la intención y de la terminación de Netanyahu de no importarle la finalización del conflicto porque sabe que inmediatamente va a tener que someterse al escrutinio de los tribunales y de la población de hecho están ahora mismo llevándose a cabo unas negociaciones que ya ocurrieron en París entre en los que participan Qatar Egipto y algunos representantes de Estados Unidos buscando un alto el fuego en los cuales puedan recuperar de los rehenes porque se llevaron doscientos y tantos rehenes los militantes de Hamas y quedan todavía cerca de cien rehenes israelíes en poder de Hamas y esto es muy sensible a la opinión pública israelí de rescatar esos ciudadanos y en ese sentido no se ve avance y con un conflicto en marcha con un ataque militar en marcha pues han muerto ya varios de estos rehenes y es el temor de la población que está protestando constantemente dentro de Israel y Netanyahu no da seña de cambiar la estrategia de guerra total contra Hamas un conflicto que es asimétrico porque tú tienes fuerzas regulares luchando enfrentando a un grupo no estatal que tiene que no es un ejército regular Alfredo en ese sentido nosotros podríamos apoyar esas manifestaciones producto del conocimiento que tú tienes ese análisis que tú has realizado podemos fundamentarlo precisamente en el criterio de que esas negociaciones no de paz sino ese posible alto al fuego en el cual se va a hacer un cambio de prisioneros por parte de Israel para recibir rehenes ahora yo me hago la siguiente pregunta ¿tiene jamás en verdad todos esos rehenes? porque la acción del 7 de octubre del 2023 intervinieron diferentes grupos donde no solo intervino el grupo Hamas para ello vamos a dejar esa inquietud para que termine su desarrollo a nuestro invitado estelar Pedro Ledesma para que se desarrolle y precisamente si tiene algún choque o diferencia con lo que ha dicho Alfredo que nos ponga en contexto porque tenemos que aprender y ese público lo que está esperando precisamente es ver las diferencias para entender y comprender la riqueza del porqué de la guerra y esto es un debate y es un debate aquí nadie tiene la verdad la verdad no es absoluta ¿por qué? porque de ser absoluta violentaría de una manera agarrafar lo que es la ley de la relatividad y cada quien tiene su verdad y como dijera Ocho en su libro secreto me canso de buscar la verdad y no la encuentro ¿dónde estará dormida? ¿dónde estará dormida? así que Pedro Ledesma es tuya la palabra muy buenos días mi estimado maestro mayor general Miguel Ángel Cordero agradeciendo la invitación muy buenos días y me siento muy honrado con la presencia de don Bienvenido Rodríguez quien nos acompaña hoy en el día en cabina así agradeciendo también la presencia de los dos buenos amigos Alfredo Cruz mi gran amigo Juan de Dios pero sobre todo saludar a todo el público que sigue esta importante plataforma de medios emisora radiofónica que es la Z101 gracias a todo el público que nos sigue de este importante tanque de pensamiento este importante think tank que es los sabios en la Z pero sobre todo un gran saludo y afectuoso y mi respeto siempre al ingeniero Ramón Alburquerque seguro que sí este tema realmente de los conflictos porque hay que recordar que en el mundo existen activos alrededor de 33 conflictos siendo los más destacados lo que ha sido en el año 2022 lo que llama al presidente Vladimir Putin la operación especial que es el asunto de tema de Ucrania Rusia que muchos consideran que es un teatro de operaciones de la OTAN Estados Unidos frente a Rusia y este que a partir del 7 de octubre del año pasado que inclusive se da dentro de una fecha simbólica para lo que viene siendo el Estado de Israel con relación al exacto a su celebración del Yom Kippur si no me acuerdo era el Sukkot Sukkot que sucede y nos llama la atención es este conflicto que se da realmente y como Alfredo mencionaba inicialmente una de las inteligencias más importantes del mundo como se ve vulnerada pero lo más que llama también la atención es como usted a un muro fronterizo se acerca de manera sin ningún tipo que nadie les repela ese acercamiento y se da bueno hay muchas teorías no quisiera entrar y se vea uno conspiranoico porque realmente uno lo que trata de hacer es dialéctica de analizar los fenómenos y demás y eso dentro de esa dialéctica llama verdaderamente la atención la pregunta que te nos hacía maestro y es referente si existe esa cantidad de personas realmente dentro de lo que sería esa zona en Gaza secuestrada es una pregunta difícil de responder porque realmente hay un gran ataque como dicen mayormente Pedro Baño del poder mediático y el poder mediático se ha visto realmente inclusive cuando vemos los foros que el foro de Davos mejor dicho que se dio últimamente en 2024 cuando vemos al presidente Pedro Sánchez cuando vemos a un Zulabón de Leyen cuando se habla de atacar la desinformación que quizás la desinformación puede ser medios como este o plataformas como la que tiene Alfredo donde se da un punto de vista crítico al demás y que pudiera verse realmente que choca con intereses de élites poderosas de algunos estados que responden a ciertas agendas y demás pero eso Pedro escúzame tú sabías que esa desinformación es también parte de una guerra claro de algo que se llama la guerra híbrida la guerra híbrida pero también se usa dentro del ámbito de lo que es la guerra psicológica exacto dos guerras dentro de una misma guerra exactamente y algo interesante que viene observándose porque también en las aulas pude aprender realmente en la maestría de defensa y seguridad nacional esa táctica de guerra que es una guerra hasta más poderosa que la armamentística claro porque tú no utilizas ningún tipo de violencia pero bombardea constantemente un segmento de la población que hasta te cree inclusive el relato este asunto que viene dándose en el medio oriente que ha sido un polvorín entrando finalizando el siglo XIX con el gran enfermo como era conocido el imperio otomano dando inicio al siglo XX que una coincidencia increíble porque el siglo XX inicia con la muerte de la reina Victoria y usted diría ¿y qué tiene que ver con eso? y yo oh estamos hablando al final de una era de control de una potencia que venía en decadencia como se venía observando en el caso del imperio británico y que ya se observaba que la potencia resurgía de manera continental y había por un lado Estados Unidos y por otro lado se podía entender el imperio de los Ares y el mismo el imperio británico era grande por el dominio de los mares por el dominio de los mares pero voy para allá ahora mismo que si bien es cierto que al frente al el Mahan sigue esa famosa talasucracia de los griegos que vemos el famoso poder marítimo que inclusive mantuvo y le dio una gran hegemonia primero a España posteriormente vemos cuando siguen los reinos de Holanda y demás pero ese imperio británico que realmente pudo colocar ese poder marítimo que vemos también Estados Unidos con esa teoría de Tyler Mahan coloca porque primero orienta en crear o mejor dicho colocar rutas comerciales que le permitieran primero traer recursos hacia Estados Unidos para convertirlos realmente en manufactura de mercancía e irla a colocar a otros estados pero también a esto una ruta también custodiada militarmente que pudiera realmente cuidar ese comercio una buena flota mercante una buena flota mercante custodiada realmente por una flota pero también lo que se pudo ver porque si recordamos también esa teoría también contemplaba la creación de un canal que conectara el océano tanto pacífico con el Atlántico porque había que recordar que había que dar la vuelta realmente por debajo de todo el continente de América del Sur y eso fue una observación que ahí entonces entramos porque miren que coincidencia de la vida vemos una teoría anglosajona del poder de los mares y como hay un cambio de velocidad con alguien que usted mencionó maestro si Halford McKinney que entra con el poder de la teoría terrestre que es la que se está dando en el día de hoy Pedro escúzame tengo que hacer una intervención pero es bueno señalar que Alfred T. T. Mahan era norteamericano era norteamericano y que fue egresado de la escuela de West Point de los Estados Unidos y que Alfred T. T. Mahan con la teoría del poder naval lo que hizo fue un estudio de la historia del poder naval y por eso su obra se fundamenta el poder naval de la historia y analiza con ello a Reino Unido como Reino Unido llegó a ser a convertirse en una potencia y pero no solo eso su expansionismo su capacidad comercial porque T. Mahan decía para apoyar el pensamiento de crecimiento estratégico de los Estados Unidos decía el siguiente estribillo quien domina los mares domina las rutas comerciales quien domina las rutas comerciales domina el comercio mundial y quien domina el comercio mundial domina el mundo en base a ese pensamiento de T. el Mahan podríamos decir que el imperio británico fue la reina de los mares pero que anterior al imperio británico en el siglo catorce quince la reina de los mares fue china china fue la reina de los mares pero que tuvo que abandonar precisamente para dedicarse a cuidar sus fronteras interiores en el norte que estaba siendo invadida pero te dejo por quien fue invadida por quien los bárbaros los bárbaros los ingleses entraron dos veces también le ganaron la guerra del opio a los militares pero eso fue en 1853 en este caso eran los bárbaros pero eran los bárbaros en el norte exactamente pero te dejamos Pedro tu brillante posición excelente excelente posición entonces observando esto como vemos como hace este clutch de esta teoría del poder de los mares que realmente la mantienen y pasan a lo que es la teoría del poder terrestre observando que realmente esta zona llena de que es llena de recursos porque hay que recordar que Tyler perdón que Mackinder perdón era geógrafo claro entonces estudiando Mackinder era británico si era británico y que inclusive volvemos y decimos salen de la teoría del mar entran a esta teoría terrestre y que la adoptan el pensamiento anglófilo porque si observamos tanto Mackinder plantea creo que en 1904 esta teoría si eso fue un discurso que dio Mackinder hay que observar fue un discurso pero él era geógrafo exactamente hay que observar un libro que usted en aula nos pone en la mano que es el gran tablero mundial de Ivino Brzezinski es algo que se desprende de esta teoría y que hace un gran análisis de que Estados Unidos está obligado realmente a dominar esta zona por la cantidad no solamente de recursos pero también es a que está obligado a mantener su hegemonía en el mundo tú sabes a qué a qué da lugar esa teoría de Mackinder al poder terrestre al poder terrestre porque como era una zona debidamente una gran isla como le llama Mackinder la isla mundo ahí Eurasia ahí el poder navar no tenía incidencia más que para el sostenimiento a través de las costas pero ahí la lucha iba a ser no por mar sino por tierra y eso dio origen al crecimiento de los ejércitos y por eso vemos una URSS que llegó a tener unas 40 50 divisiones y que se fundamentaba la guerra en ese entonces en cuanto a la cantidad de hombres que tuvieron ejércitos ya hoy día se fundamenta en la tecnología la diferencia y por eso hablamos hoy día de lo que es la guerra mosaico que es una guerra que combina lo terrestre con lo tecnológico y donde entra el mundo de los drones dentro del ámbito de la defensa y de la ofensa o la ofensiva Pelón Colero y Pedro es bueno establecer en ese punto que es algo que a veces los profanos no entienden porque en Estados Unidos se ve obligado a establecer cabeza de puentes en diferentes en esta área por lo que tú hablabas la guerra adentro ya es terrestre pero tú necesitas acceder entonces tú estableces cabeza de puentes en diferentes estados próximos que hay y ahí es que se ve que Estados Unidos domina esas zonas pero la cabeza de puentes está fundamentada en una teoría de un señor llamado John Speedman que es el padre del concepto de la teoría del borde terrestre y precisamente el borde alumno de Mackenzie pero sí pero hay algo que tenemos que analizar si analizamos lo que es la ruta de la seda la ruta de la seda está fundamentada en el conocimiento de esa teoría de John Speedman de que si es cierto que tú necesitas ser tener un gran poder naval y tener control del espacio terrestre no es menos cierto que necesita tener el control de las costas y por eso China a través de la ruta de la seda ¿qué es lo que busca? tener puertos marítimos donde pueda establecer bases navales para controlar el comercio naval y tener el control es decir tienen crear su propia teoría navar al estilo China pero sigue perdón 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 es el problema ya desconectamos es el detalle porque es que surge un tema ahí por eso es el conflicto que se cambia el concepto estratégico del pacífico a indo-pacífico porque precisamente China necesita controlar su mar el mar meridional para precisamente lo que tú estás planteando entonces occidente se ve obligado a enunciar la 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 narrativa de la libertad de los mares porque Estados Unidos para convertirse en potencia controló su mar en Ostrum como los romanos pero a China se le impide controlar el mar meridional no es que se le impida lo que pasa es que China tiene que hacer una reedición de lo que es la doctrina Mosroy en su región a través del indo-pacífico porque es indo-pacífico porque reúne el el mar meridional de China que no es de China pero que China se tiene que hacer cargo de él porque para ser una potencia global tiene que ser una potencia regional y hasta que no controle los mares que le bordean no lo puede ser pero vamos a dejar pero hay que destacar que en ese mar meridional de China inclusive Estados Unidos tiene alrededor de 100.000 militares estamos hablando entre Corea del Sur Japón Filipinas inclusive estamos hablando que se habla de bases de submarinos en la zona de Filipinas y que por el calado de lo mismo pueden tener hasta meses metidos ahí sin contar que Taiwán que por eso la gran dicotomía de Taiwán que es un portavión terrestre muchos dicen y es la importancia de que no absorba China definitivamente esa parte y por eso es que también algunos aliados de Estados Unidos tanto Filipina Indonesia Vietnam han recurrido a hacer acuerdos de defensa con Estados Unidos como la de Estados Unidos y de defender los intereses de los países en el mar hay que tener cuidado al mencionar Indonesia en los momentos actuales porque ya el tablero en Indonesia está cambiando con la elección de un nuevo presidente en Indonesia que precisamente tiene una visión más oriental que occidental ¿por qué decimos esto? porque definitivamente Indonesia es un gran productor de minerales tiene la facilidad de ser el número uno en algunos minerales y que está nacionalizando prácticamente esa minería y quién está ahí adentro trabajando en la fundición de lo que es el níquel China y eso conlleva a que a que Estados Unidos u Occidente se replanteen precisamente una dinámica geoestratégica que tienda a buscar un acercamiento más directo hacia Indonesia y comprometerla como parte de su tablero mundial pero sigue excusa que te estamos tranquilo estamos aquí con papel y la está ¿sabes que cuando decía ahorita que la gran coincidencia como comienza el siglo XX con la muerte de la reina Victoria el siglo XXI comienza con un ataque que cambia también hasta el aspecto soberanacional que son las caídas o el ataque terrorista de las torres a partir de ahí vemos como el mundo cambia como realmente la seguridad del mundo también se ve afectada y comienzan muchos debates también acerca del tema de seguridad global y demás cabe destacar Pedro excusa me te tengo que interrumpir de nuevo ahí cambia lo que es el ámbito de la seguridad Pedro pero ¿por qué cambia? porque como decían ustedes hace un momento el 7 de octubre dio un cambio en el Medio Oriente pero el 2001 con motivo del 9-11 trajo un cambio en los Estados Unidos a nivel doctrinal ¿por qué? porque igual que como se cuestionó el 7 de octubre la seguridad en Israel se cuestionó en Estados Unidos la seguridad porque ya se tenía la CIA había dicho supuestamente porque no lo podemos asegurar sobre el entrenamiento de unos nacionales musulmanes que estaban y ya había un eco en torno a eso y por eso ¿pero por qué decimos esto? porque las agencias de inteligencia estaban dispersas ¿qué es lo que buscamos aquí en República Dominicana? con lo que es la ley 1-24 el sistema de inteligencia el sistema nacional de inteligencia ahora ¿qué se crea después del 2001 en Estados Unidos? el Homeland Security que tiende a agrupar los diferentes organismos de inteligencia para que exista un sistema y que se pueda precisamente confiar y canalizar la información para convertirla en inteligencia pero sigue Pedro no te quiero ser inteligencia entonces cuando vemos estos cambios de los sistemas de seguridad hay algo que destacar y quiero brincar del 2001 vamos a la actualidad ese 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 pulvorín que ha sido constantemente el Oriente Medio y demás en octubre del 22 observamos la presencia de China en la visita tanto a Arabia Saudita pero también algo donde se reúne chiítas y sunitas entonces pudiera verse porque hay algunos que sostienen una teoría que parte de los procesos que se están dando ahora mismo dentro de Gaza dentro de Israel ese conflicto es una manera de volver a incendiar ese conflicto que es un conflicto que viene arretrándose desde finales del siglo XIX con la como usted mencionaba magistralmente esa teoría de Theodor Herz de buscar un estado de donde se asentara realmente definitivamente ese pueblo judío que aunque muchos dicen que es el sionismo que no tiene que ver nada con el pueblo judío porque es una manera más doctrinal política y no tiene que ver nada realmente con la religión es más laico que otra cosa y es más laico en el sentido porque muchos dentro de lo que es el pueblo judío religioso en la parte de los aspectos religiosos entendían que la forma de volver a asentarse en su tierra prometida era en base a la llegada realmente del mesías prometido ¿qué sucede? entendemos que esto puede ser cierto en cierto aspecto es porque también en la zona de ese medio oriente vamos a decir de ese Golfo Pérsico y demás es un nodo también de esas famosas rutas de la seda porque si vemos el nodo que cae en Irán no menos cierto hay un nodo que se está haciendo y las rutas de la seda tanto como mencionaba usted maestro hay que destacar que está la parte marítima importante el puerto en Pakistán el de Tireo en Pakistán el puerto de Guabar Guabar que comienza esa ruta de la seda en la provincia de Sijiang en su capital Qasgar y atraviesa todo Cachemira pakistaní y atraviesa todo Pakistán para atravesar Baluchistán que es una zona de conflicto y fue donde Irán precisamente bombardeó a una corriente que es contraria a sus intereses supuestamente y donde mismo del otro lado Pakistán a los Baluchíes pero ese puerto de Guadal que salió por unos 56 mil millones de dólares toda la ruta la creación donde la seguridad es propia de Pakistán fue costeado prácticamente por el mismo Pakistán y ahí en Guadal en ese puerto no puede haber un pakistaní porque la seguridad y todo eso es china pero aparte de eso también vemos el Pireo en Grecia y gran parte también de las acciones de Hamburgo que eso es hay un problema la compañía pero eso es parte de la marítima pero también cuando observamos la ruta de la seda en la parte terrestre pasa también por Ucrania que parte de las situaciones también pasaba por Ucrania pasaba inicialmente pero ya a partir de ahí del conflicto pero también la adquisición de grandes tierras del famoso Chernocen que lo llaman de la tierra cultivada de Ucrania ahí en el sur claro pero también tienen un 5% de la parte terrestre donde se utiliza para la agricultura claro pero también esa ruta digital señores China también ha sido uno de los países que ha venido expandiéndose y colocándose en aspectos como dijimos la marítima las terrestres esta digital pero también es la fábrica del mundo que por eso vemos como hace Estados Unidos una aplicación del famoso Near Shore con un relanzamiento del famoso acuerdo entre México Canadá y Estados Unidos porque es que están buscando de una manera de aislar un poco económicamente a China para no tener esa dependencia de China ser la fábrica del mundo ¿Tú crees que se está dando se está dando efecto ese Near Shore de los Estados Unidos porque el objeto es y se visualizó porque hay que hablar el antes y después de lo que fue la COVID-19 la COVID-19 a la cual se refería precisamente un ex diplomático norteamericano llamado Richard Haas que dijo la COVID-19 ha acelerado la historia algo que yo como analista de geopolítica digo la historia no la acelera nadie la historia es la historia y la historia la hace el hombre a través de sus hechos a través de su accionar entonces en ese sentido ya la COVID-19 fue el preámbulo de que existía una necesidad de un desacoplamiento y de hecho anterior a eso podemos hablar de lo que algunos denominan la guerra comercial que no es una guerra comercial sino una guerra por intereses comerciales que la desató Trump ¿por qué? porque cuando llegó a la Casa Blanca que dijo tráeme el libro de contabilidad digo tenemos déficit comercial con este con aquel con el otro pero con China tenemos un súper déficit y llamó a Xi Jinping y dice óyeme esto hay que arreglarlo tú me compras más o mira a ver lo que hacemos no yo no te voy a comprar más ok te voy a subir aranceles y ahí comenzó lo que otros denominan también la guerra de los aranceles pero nada sigue para allá Pedro el tiempo es y usted sabe que también ese 2016 cuando llega Trump estamos hablando que Trump llega dos años después de verse China convertido en el líder hegemón del producto de paridad adquisitivo la paridad del poder adquisitivo la paridad del poder adquisitivo nunca ha sido es bueno que nuestro público sepa la paridad del poder adquisitivo nunca ha sido un instrumento de medición para las economías ¿por qué? porque lo que mide la economía es el PIB el PIB el PIB el PIB el PIB nominal nominal sobre todo por eso cuando escuchamos cuando yo escucho particularmente algunos sinófilos rusófilos decir China superó en economía a los Estados Unidos no no ahora mismo el PIB de los Estados Unidos es de 26 puntos y algo y el de China está en 17 puntos y algo bajó el PIB de China pero ¿por qué bajó? porque está viviendo un proceso de deflación y su moneda se ha devaluado y la moneda de reserva que tiene un 60 y pico por ciento internacional es el dólar y la moneda de intercambio comercial por excelencia ahora mismo es el dólar que los grupos BRIT más estén procurando China a través de esa alianza con países de ir detronando el dólar hay que remontarse a lo que fue Bretton Woods hay que remontarse a esos acuerdos cuando Estados Unidos adquiere esa connotación de poder global que viene como resultado de una guerra entonces yo particularmente en relación a eso digo para que exista un detronaje de una moneda debe existir una guerra y China no creo que esté en condiciones de eso hasta el momento perdón Pedro debo de agregar algo ahí Cordero las personas hablan de esto como que es aritmética dos más dos son cuatro el sistema internacional se basa en la confianza sobre todo el sistema financiero se basa en la confianza se basa en una moneda de respaldo que en este caso es el dólar y aún esas naciones esas potencias beligerantes acumulan en dólar no por nada China es uno de los principales compradores de bonos del tesoro de Estados Unidos y la economía están tan complementadas que cuando tú hiere a una puede casi ponerle muerte a la otra entonces Estados Unidos hoy China es la potencia que más efectivo tiene eso es cierto pero quien domina la gobernanza global es Estados Unidos por el dólar todo el la el el andamiaje financiero internacional está controlado por Occidente entonces cierto el dólar puede caer puede caer porque todo bajo la luz del sol es posible pero y que tiempo le tomaría 60 70 100 años primero es generar una divisa que le pueda hacer contrapeso al dólar no existe no existe porque el país que supuestamente le está haciendo sombra a Estados Unidos es China pero el el nadie ahorra en Reming ni en Yuan nadie las reservas internacionales son menos de un 5% en Yuan mientras que la del dólar tiene la principal parte entonces lo primero es crear si lo brindan te logran crear una moneda que reúna confianza para los inversores como moneda divisa respaldo internacional tal vez pero primero hay que crear la moneda y hay que lograr ese respaldo y sobre todo cambiar la gobernanza de la parte financiera internacional eso es todo un proceso que no es tan simple y hago esta esta disquisición porque hablar de que mañana China toma el control primero su producto interno bruto está descreciendo y ya la fecha que tenían del año 2044 ha obligado la realidad a variarla entonces eso no es tan fácil obviamente todos los imperios nacen se desarrollan y mueren y sabemos que Estados Unidos está en decadencia pero esa decadencia puede durar siglos pero cuando yo escucho decir que Estados Unidos está en decadencia y algunos no pero no es que no es que va a caer decadencia es una cosa pero hay una cosa que la decadencia indica que está próximo o va a caer un día oye ahora mismo la economía global está en decadencia los sistemas políticos están en decadencia y se está reeditando la historia antigua sobre la credibilidad en la democracia así mismo y se está reeditando la credibilidad en lo que es la república y por qué decimos esto porque si analizamos la historia nos damos cuenta que Julio César un concepto que nació en el 509 antes de Cristo la república trató de darle un giro para crear una dictadura un imperio y ahora mismo nos preguntamos cuántas democracias están haciéndole mella están dañando están siendo dañadas por un autoritarismo por una dictadura es que se está transformando la democracia se está debilitando se está perdiendo o está cambiando el sistema político de la democracia es una gran pregunta Pedro te tengo esa inquietud para ti ¿cuántos de los países de la democracia? estamos hablando que si la democracia se está cambiando se está reeditando o tiene una tendencia a desaparecer en relación a que vemos muchos gobernantes por ejemplo en latinoamérica la autocracia y lo vemos por ejemplo el comandante Putin en Rusia vemos que hay un cambio en los sistemas políticos ¿será que la democracia no es viable? ¿será que la democracia es muy permisiva y que no permite el expansionismo de los estados y el crecimiento de esto en base a sus propias concesiones? bueno vemos que Pedro Baños dice que hay una crisis de la democracia liberal inclusive en su libro La Incrucijada Mundial hace mención de esta parte se hace mención en ese sentido me explico porque cuando observamos el G7 los países que conforman el G7 que es el grupo poderoso dentro de esta democracia liberal están en crisis todos se encuentran en crisis y esto es lo que ha dado un poco al margen de esta autocracia que vaya creciendo por ejemplo si bien es cierto como usted dice China viene con un poco de descenso realmente ha tenido cierta esta inflación dentro de la misma vemos que sigue siendo deflación 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 vemos que realmente sigue siendo el modelo para algunos como le llaman capitalismo de estado pero como un control por parte del mismo una economía planificada exactamente lo mismo que está viendo en el caso de Rusia y la dictadura en términos políticos tú estás de acuerdo Juan de Dios en lo que acaba de decir Pedro déjeme ponerle un punto solamente un sí o un no sí tú estás de acuerdo con lo que ha dicho sí solamente un punto solamente de un punto que también hay que agregarle porque también esto está entrando como un problema también ideológico dentro de la democracia de la liberal del asunto de la agenda 2030 que ha venido un choque cuando observamos por ejemplo el discurso que hace ante el estado de la unión el presidente Biden y se ve esta sobreprotección que se habla de derechos a personas del LGTB no tengo nada en contra para que ahorita no me crucificen en las redes ni en esas cosas y vemos realmente un discurso tanto el pasado como el reciente hace dos días de Vladimir Putin que iniciamos hablando de la familia de la familia pero algo que menciona Putin no solamente de que Rusia proteja este importante núcleo de la sociedad señores estamos hablando que Rusia o la Federación Rusia en aquel entonces Unión Soviética tuvo un impacto negativo demográficamente en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando más de 25 26 millones de personas que fallecieron pusieron a los rusos y eso le impactó significativamente en su demografía que mencionaba Putin en algo que se extendió un discurso magistral en una pieza oratoria de dos horas menciona que hay alrededor de dos millones de parejas rusas que están teniendo tres hijos inclusive está hablando de un crecimiento de un 26% y usted dirá y que importante es esto en la geopolítica señores estamos hablando de un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados siendo el país y el estado más grande que existe en la tierra por el vasto territorio y que apenas tiene 146 millones de personas entonces necesitan realmente hacer presencia pero pasa en Europa también eso el problema de las familias que no son uno y dos hijos y China con dos hijos y es bien que ahora lo extendió y es parte de esa misma agenda de control poblacional que demográficamente puede impactar negativamente a quienes aspiran a ser jugadores en los tableros pero también porque le digo el asunto demográfico porque en ese discurso de la Duma Putin viene mencionando aunque tira su quiquilla su quiquilla de 2007 porque menciona en ese famoso discurso que tuvo ante una narrativa sí el discurso que tuvo en la conferencia de seguridad nacional de Munich en 2007 ahí nace su narrativa sí del asunto multipolar pero habla también del asunto como Rusia está también modernizándose en los aspectos militares ¿quién dice eso? Putin en el discurso de la fíjate hay algo hay algo hay algo fíjate veo Pedro y eso es bueno porque las discrepancias como dice Alfredo son buenas para el crecimiento fíjate lo siguiente mencionaste el crecimiento de China y estás hablando del crecimiento de Rusia en cuanto al crecimiento de China es bueno que ese público que nos escucha que nos sigue en los sabios de la Z que China ahora mismo su doctrina de hijo único de un solo hijo ya la cambió ya la modificó por el hecho de que ahora mismo está se está dando un esquema de depresión entre los jóvenes de los 16 a los 24 años ¿por qué? ¿quieren tener hijos? ¿por qué? ¿favorece esto a la economía de China? no no los jóvenes ahora mismo no quieren trabajar y ¿para qué es la reproductividad? para insertar más jóvenes al mercado laboral pero lo que vayan subiendo si ven que los que están no quieren trabajar van a trabajar no lo creo ¿por qué? porque existe lo que se llama el aprendizaje por modelamiento que es un criterio del padre del movimiento cognitivo Albert Bandura nosotros aprendemos de lo que vemos y como dice Giovanni Saltori a quien yo considero ese gran padre de la ciencia política dice Giovanni Saltori en su obra Omovide los seres humanos ya no aprenden tanto por lo que leen ni por lo que escuchan sino por lo que ven las personas quieren ver en gráfica y los muchachos en la casa cuando ven televisión adoptan modelos las niñas quieren ser presentadoras de televisión y los varones quieren ser presentadores de televisión sin importar cómo lleguen entonces en ese sentido la economía de China es una economía que ahora mismo está en descenso y por ello está en deflación primero por la localización de empresas occidentales porque con lo que se llama la transferencia tecnológica occidente perdió mucho y China ganó bastante por eso el Made in China entonces es bueno que nuestro público que nos sigue los sabios en la Z sepa que el 30% del PIB de la economía China era una dependencia de lo que es el sector inmobiliario ese sector inmobiliario que con Evergrande y con Country Garden se derrumbó en el piso afectó totalmente la economía y por eso vemos en China ciudades fantasmas porque hay más propietarios que inmuebles y en el COVID en la COVID-19 muchos de esos propietarios exigieron la devolución de su dinero o la entrega de sus propiedades y fue una forma de retenerlo en casa porque se amotinaron una forma de retenerlo en casa para que no fueran a los bancos a buscar su dinero y que no exigieran y protestaran en las calles por eso la la doctrina cero COVID lesionó tanto la economía china porque esos empleados secuestrados en sus hogares para que no protestaran por un lado pero sobre por otro lado las exportaciones pero por otro lado también en riesgo las empresas occidentales que tuvieron que relocalizar y todavía muchas se están relocalizando y por lo tanto ahora mismo hay un excedente de producción y pocos compradores por lo que hay una recesión entonces fíjate en relación a Rusia Rusia ahora mismo está pasando por una crisis no vamos a decir económica porque está viviendo bajo una economía de guerra si toda su economía se ha volcado a la producción de armamento bélico y de municiones por el hecho de que tiene que sobrevivir pero que sucede con esto que eso le mantiene un PIB que ahora mismo está en 1.9 su PIB pero que ese PIB en 1.9 se proyecta hasta el 2028 pero no obstante eso Rusia el estado está por encima del bienestar y para mantener la economía de guerra ha tenido que afectar lo que se llama el gasto social ha tenido ha tenido que afectar la educación y otros renglones más para poder susistir que es lo que pasa con Israel que Israel ahora tiene que implementar de nuevo el servicio militar obligatorio que hace 6 años ya estaba en capa caída porque entiende que la supervivencia del estado está por encima de todo entonces Rusia la tecnología que tiene incluso la tecnología en sus campos petroleros es occidental solo hay que recordar algo el Nord Stream 1 el Nord Stream 2 donde estaba la turbina reparándose cuando vino el problema en Canadá en Canadá porque no tienen tecnología para eso los chips que recibe y la mayoría de las sanciones y que el asesor de los Nord Stream es el alemán el alemán el señor que fue canciller canciller George entonces que el primero que viene de Wilbur a Grenfell la reina paratina del norte de Alemania donde cruzaba cerca de 12 mil metros cúbicos de gas pero no solo eso déjame cerrar aquí que sucede con Rusia que la mayoría de las sanciones han ido al sector defensa entonces la tecnología de los trenes la tecnología de los aviones la tecnología de ciertos aparatos militares de precisión es occidental y entre paréntesis Estados Unidos que ahora mismo está limitada y ha tenido que depender de la tecnología China que en un 50% es tecnología occidental y ahí es donde se habla de que China y se está sancionando empresas chinas porque están transfiriendo tecnología occidental a Rusia porque Rusia no tiene entonces no podemos hablar de que Rusia tiene un crecimiento tecnológico cuando no tiene en el sector industrial a nivel de tecnología desarrollado hasta China a nivel de tecnología y lo vemos en la guerra en la ley de los chi de los Estados Unidos que busca la ley de los chi y la ley de inflación regular la tecnología de los Estados Unidos para que no vaya a parar en manos China y de ahí a manos rusas pero con que responde China con el control de las tierras raras que es lo que da base a las tecnologías Alfredo tú tenías un ejemplo si era brevemente a poner un ejemplo sobre lo que tú planteabas de la tecnología y es que si ustedes recuerdan al principio de la operación especial como ha llamado Putin operación militar especial en Ucrania vimos bombas que eliminaban mataban muchas personas civiles y pero lo que pasa es que esas bombas inteligentes tienen un chip que es precisamente tecnología occidental al limitar el acceso a tecnología estas bombas después de pasar un tiempo la falta de esos dispositivos y los mismos dispositivos que entran en decadencia hay que darle mantenimiento muchas de estas bombas pasaban a ser bombas brutas no inteligentes y entonces no tenían precisión y eso muchos rusófilos lo pasan por alto y no lo observan y eso te muestra la dependencia que hay globalmente de la tecnología occidental que es la base principal de la tecnología rusa y de la tecnología china pero no solo eso hay que estar consciente de algo y es que Rusia todavía no tiene una autonomía estratégica en el ámbito de la tecnología como la misma unión europea le falta a lo que Macron llamó la autonomía estratégica en el ámbito de la seguridad y la defensa no lo tiene y yo por eso me pregunto cuando escuché a Emmanuel Macron en días pasados decir hay que mandar soldados a Ucrania pero si tú no has mandado unos obuses que te han pedido desde hace tiempo que diáñe estás hablando de enviar soldados manda armas que no has mandado manda los líos para el dos a algo tú me entiendes entonces ese doble discurso no lo entiendo tú quieres hablar de mandar hombres cuando sabes que desde que manda un soldado fuera se te va a armar un lío porque por menos de ahí se te ha armado un lío en Francia que te han quemado media ciudad es una técnica de disuasión no 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 es una técnica parte de disuasión es una forma de populismo internacional que no aplica por el hecho de que debemos estar conscientes de que mantener una guerra tiene un costo y lo que tú mandas a un país lo estás lo estás dejando de suplir a tus fuerzas de defensa es decir cuando si tú tienes 10 pesos y regalas 5 te están quedando 5 y en defensa cuando tú tienes 100 obuses y mandas 20 te están quedando 80 y tienes que completarlo y tienes que completarlo pero no solamente los obuses que tienes que mandar las municiones de los obuses y si no más y después que tú mandas esas municiones reponerlas tiene un costo y por eso en un programa siguiente porque tenemos el tiempo arriba y queremos darle participación vamos a concluir con Pedro para el cierre darle un par de minutos en un programa siguiente vamos a hablar de temas y las municiones China la está cogiendo de Corea del Norte ese es otro tema ese es otro tema que vamos a debatir aquí otro tema como se mantiene pero Pedro vamos a dar la oportunidad de que tú hagas el cierre de la gestal con el tema que tienes unos 5 minutos como le decía en el discurso de la Duma de Putin mencionaba del interés que se le hace a Rusia de la tecnificación el uso de la tecnología en el aspecto militar como usted mencionaba magistralmente China le está haciendo el aporte por el asunto del occidente occidente maneja totalmente de acuerdo cabe destacar que también tiene sanciones con relación a su venta del gas pero ha encontrado la forma de la famosa flota rusa fantasma que se dice que sale se juntan en Grecia en un puerto y hace el cambio hay la triangulación tremenda rápidamente hablando de estos conflictos especialmente Ucrania y Rusia yo considero que hay una lucha realmente aunque usted menciona no hay una decadencia total vamos a decir así pero si está en una crisis la hegemonía anglosajona anglófila vamos a decir el mundo anglófilo aunque cabe destacar que aunque dice Immanuel Wallstein que los imperios duran alrededor de 70 100 años hay que destacar que ha tenido un ascenso china pero no menos cierto el gran beneficiado de todo este conflicto que ha habido en Ucrania realmente ha sido Estados Unidos porque su PIB ha crecido enormemente ha crecido también no solamente eso sino los ingresos por el asunto armamentístico la compra de su gas que si vemos antes del 2022 o antes del 20 cuando entra la pandemia hay una gran construcción de que de estas unidades para poder exportar porque recuerden que Estados Unidos no exportaba ningún tipo de energía combustible ni nada tenía un marco jurídico que prohibía y solamente importaba para mantener su reserva entonces hace estas exportaciones estratégicamente de poder modificar su marco jurídico de crear ciertas infraestructuras críticas de interés para ello y mire como está en Europa llevando un gas licuado no solo eso Pedro el sector productor de gas y petróleo a base de esquisto del pérmico de pesas estaban en quiebra porque le habían prestado más de 600 mil millones de dólares y había un temor en la economía estadounidense cuando estalla la guerra de Rusia en Ucrania y se le quita el mercado a Rusia lo que hace Biden es conseguirle mercado a los productores de esquisto que estaban quebrados entonces afuera se ve de otra manera pero dentro ese sector de la economía se renovó y los depósitos de pesas que estaban llenos de gas y de petróleo y no hay que hacer con él lo canalizaron encontraron un mercado en Europa y esas son de las cosas que la guerra le facilitó a Estados Unidos pero no solamente eso también grandes industrias de Europa se han ido cerca de Estados Unidos por el incentivo porque hay un incentivo y eso ha venido que hay una gran caída porque muchos dicen cómo va a ser que Europa se esté autoflagelando llevando inclusive hasta una guerra y acciones de sanciones económicas indirectas porque digo sanciones económicas indirectas porque entiendo yo wow cómo va a ser que la gran industria o el motor era Alemania y ahora la vemos que Alemania se ha caído pero solamente también eso el euro frente al dólar sí pero hay un detalle hay un detalle que muchas personas no entienden con relación a Alemania los alemanes son muy eficientes y son capaces de analizar que van a tener en el mediano plazo van a tener problemas pero en el corto plazo pero en el mediano plazo estos fallos ellos pueden equilibrarlos y por eso es que programas como este de los sabios en la Z son importantes o es importante porque vemos las diferentes aristas que se conforman en una crisis en un conflicto y diferente a otros espacios donde te analizan una de las aristas y te dejan todas las otras como decíamos inicialmente los diferentes ámbitos que tiene una guerra entonces esa es la importancia de programas como este los sabios de la Z donde vemos todo no tenemos que estar de acuerdo porque no tenemos ninguno la verdad sino aproximaciones Alfredo ahora que tú dices no tenemos que estar de acuerdo yo todo el tiempo he dicho que cuando en una compañía que tiene dos presidentes los dos están de acuerdo hay uno que está de mal no tenemos que estar de acuerdo no tenemos que estar de acuerdo no tenemos que estar de acuerdo Gracias por ver el video.